Bueno, esto es un saludo para los representantes estudiantiles salientes, es una admiración de mi parte por el papel que hicieron. Definitivamente salen fortalecidos porque además tuvieron que encarnar esa condición doble de representar los intereses de los estudiantes y asumir también los costos que implica tomar decisiones. Siempre estuvieron listos para resolver todos los problemas, para escuchar todas las voces, para leer todos los contextos y para liderar las iniciativas. Un saludo muy especial a los representantes de reconocimiento y sobre todo de gratitud, gratitud inmensa por todo lo que hicieron este año en esa labor. Gracias a cada uno de ustedes por habernos representado con dedicación y compromiso. Tuve la fortuna de trabajar este año, voy de la mano con varios de ustedes, grita que fue todo un honor. Han sido vitales en estos momentos difíciles que vivimos como sociedad y universidad. Han sido nuestros mejores aliados para generar ideas y soluciones a todas las dificultades presentadas. Gracias a los representantes de un ejercicio, por siempre ser esa mano a la que necesitábamos cuando teníamos algún problema y por siempre estar dispuestos a escuchar la voz de los estudiantes. Porque este año ha sido atípico y esa representación que ustedes tuvieron estuvo a la altura. Una representación que por medio de su palabra, por medio de su objeción, aportó. Ustedes son una generación y serán una generación de representantes que no vamos a olvidar nunca porque vivieron con nosotros quizá uno de los momentos más difíciles de la universidad. Un año difícil, un año en que tuvimos que tomar decisiones profundas, pero en el que ustedes, con la integridad, el respeto, la excelencia, la tolerancia, han sabido inspirarnos y han sabido ilustrarnos acerca de la situación de los estudiantes de la institución. Gracias a que ustedes han sido nuestros ojos, nuestros oídos, logramos culminar un semestre 2021 supremamente atípico de la mejor manera, arrancar mucho mejor preparados y ojalá muy pronto volver de manera muy segura al campus. Gracias por todas las actividades que aportaron a la universidad y a muchos estudiantes. Reconocemos y valoramos mucho sus aportes. Les envío un abrazo muy, muy grande y nos ha dado muchas gracias por ayudarnos en la construcción de ámbito. Quiero darle gracias a los REFES por la valentía, por la resiliencia y por la audacia que tuvieron para representarnos frente a todos los organismos de la UPA. A quienes nos acompañaron por este año que se hizo largo, todo el agradecimiento, creo que fueron unas colaboraciones en pro de la universidad muy gratificantes.